La segunda parte de la lección de la historia del cristianismo, la cual pretende no precisamente explicar una historia del cristianismo, sino al revés, explicar que el cristianismo es historia, nos lleva a un punto que se define con una sola palabra, se llama el hombre nuevo. Vamos a dedicar pues esta segunda parte al hombre nuevo. San Pablo aprovecha mucho esta palabra, pero como sabéis es de Cristo, la palabra en un diálogo con Nicodemo, hay que renacer de nuevo constantemente. ¿Qué es el homo novus, el hombre nuevo? Cainos aner. Así como a veces buscamos una fórmula sintética para definir cosas, por ejemplo en este caso para definir la teología, o para definir el cristianismo, o para definir el cogollo del devenir cristiano, esta podría ser una. Ser cristiano es el hombre nuevo, que vamos a explicar. Pero es curioso, e insisto siempre para que no nos perdamos, sería muy feo que supiéramos cristianismo y no supiéramos humanismo, pues como ven el cristianismo es humanismo, es el humanismo. Por tanto no podemos explicar cristianismo sin explicar el hombre, como ya he dicho al principio. Curiosamente pues, vamos al tema, aner o antropos, aquí es el aner griego, está tomado como antropos, el hombre es el tema. Qué curioso. Cristo podría haber hablado del, es que no sé, del sacerdote, del futuro. No, ser cristiano es ser hombre nuevo, ser hombre, otra vez. No es un ser nuevo, quizá más diluido, no es un mundo nuevo, es un hombre nuevo. Con lo cual dice dos cosas. Primero, se trata del hombre, que yo soy, de la persona, ven ustedes otra vez, el subjectum, el subyecto de San Ignacio. El, el soporte del cristiano es el hombre, el español, el judío, el griego, el que sea, el hombre, pero hombre. Por tanto, cuanto menos hombre uno es, menos cristiano es. Todo aquello que tú escatimas al hombre que eres, lo está robando al cristiano que eres. Y parece que no lo sabemos. Y a cristianos se permiten ser, pues, poco honrados, bueno, pues son poco honrados cristianos, o son cristianos poco honrados, claro. Se permiten ser poco educados, ¿y qué es? ¿Un hombre poco educado? No, no, es un cristiano poco educado. Todo lo que afecta al hombre, afecta al cristiano. Un hombre amarillo, es un cristiano amarillo, no es de otro color. Un hombre griego, es un cristiano griego. Un hombre desbocado, es un cristiano desbocado, claro. Entendámoslo de una vez. Por tanto, no podemos tapar con el cristianismo las hendiduras o los agujeros del hombre. Los agujeros del hombre son los agujeros del cristiano. Todo lo que le duele al hombre, le duele al cristiano que soy yo, porque hombre y cristiano es lo mismo. Por esto, Cristo, cuando quiere definir la meta de su iglesia, de su predicación y de su vida, otra vez vuelve ahí, al hombre. El hombre es lo fundamental. Y ahora le pone una palabra que, como ven, es de futuro. Y este hombre, cualquier hombre es cristiano, cualquier hombre es apto para ser cristiano. Esto es verdad y necesario. Sin hombre no hay cristiano. Entonces, bastaría decir, el hombre, el hombre. No. Cristo, como, claro, no le cuesta nada poner las cosas donde toca, dice, sí. El hombre es el soporte indispensable para ser cristiano. El hombre es el cristiano. El cristiano es el hombre en eclosión. Pero, ¿qué clase? Cualquier hombre. Un hombre rebuznando es cristiano. No, eso ya no. Un hombre, ponen ustedes defectos, un hombre matando es cristiano. No. Un hombre... Entonces, ¿qué ha de tener el hombre? Pero noten bien, noten bien, que no pone un sustantivo, ¿eh? Ya repito que es magistral. El Cristo hay que estudiarle palabra por palabra y puedes dedicar una vida a una palabra y no la agotas nunca. ¿Qué hombre es el que es cristiano? ¿Un hombre cualquiera? No. Un hombre que se pierde no es cristiano. Un hombre burro, en cuanto burro, no es cristiano, claro está. Entonces, ¿qué hombre? Y Cristo pone la palabra kainos. El hombre nuevo. Nuevo. Cualquier hombre nuevo es cristiano. Pero noten bien que nuevo es un adjetivo. Podría haber dicho, el hombre... ¿Qué diríamos? Pues, con un sustantivo, ¿no? El hombre espíritu. El hombre ángel. Entonces, si pusiera otro sustantivo, significaría que este sustantivo, hombre, no está completo y lo completa con un sustantivo. Pero cuando pone un adjetivo, el adjetivo no añade nada al sustantivo, solamente le presenta, le define, ¿verdad? El adjetivo se apoya en el sustantivo. Cuando el sustantivo, la sustancia, el meollo, el núcleo, es aner, el hombre. Y este hombre, ¿cómo diríamos que ha de ser este hombre? Pero este hombre, sin ninguna añadidura más, este hombre, para ser cristiano, ¿qué ha de ser? Pues ha de ser con un adjetivo nuevo. Ha de ser nuevo. Luego, el cristiano es el homo nobus. Y otra vez repito, curiosamente, Cristo siempre va a lo mismo, el problema es el hombre, no el cristiano. Por lo tanto, todos los problemas, digamos, exteriores que vendrán por sociedad, que no tocaran al hombre en su esencia, no tocan el cristianismo en su esencia. ¿Por qué hay tantos cristianos que creen que no ir a misa los domingos destruye al cristiano? No ir a misa el domingo destruye al hombre. Si le destruye, destruye al cristiano. Si no le destruye, no destruye al cristiano. No vamos por la superficie, decimos, no. El que no da limosna, el que come jamón en viernes, el que no va a misa, no es cristiano. ¿Por qué vas por la superficie? El que mantiene sentimientos de venganza, no es cristiano, porque esto toca al hombre. La venganza destruye al hombre, lo corroe por dentro. El que mantiene proyectos de destrucción, este no es cristiano, porque no es hombre, porque el destructor se destruye a sí mismo. En vez de coger la superficie y decir, cristiano, es aquí donde empieza el cristiano. O sea, para destruir un cristiano no es necesario hacer así. Esto se puede quedar y con que hagas así has destruido al cristiano. Es al revés. Para matar a un cristiano no hay que matar al cristiano, hay que matar al hombre. Así se mata. Por tanto, cualquier formación doméstica o escolar, cualquier formación que vaya a la disminución del hombre, hace más difícil el cristianismo. Y cualquier promoción del hombre, promociona al cristiano. Es profecía de cristiano. Cualquier promoción del hombre. Por tanto, aunque un laico y un ateo sea el que promociona al hombre, ésta está siendo cristianismo. Y cualquier cristiano que despromociona al hombre, no es cristiano. Destruye el cristianismo. Fíjense si es importante. Por tanto, Cristo que no ha puesto ninguna palabra cristiana, nada, dos palabras griegas, dos palabras griegas, nuevo y hombre. Eso es todo. Por eso las iglesias primitivas, con sus concilios, pusieron el acento, como tenían tan cerca a Cristo, no se iban por las ramas como nosotros, pusieron el acento siempre en que Cristo es hombre verdadero. Aleseios, antropos. Verus, homo. Verdadero hombre, totalmente hombre. Lo demás ya nos interesa. ¿Y es hombre? Porque es Dios. No se puede ser hombre sin ser Dios. Luego, si uno no es hombre, no puede ser ni Dios ni hombre. Si uno es hombre, puede ser Dios. Y llega a serlo. Este es el homonobus. Así pues, retengamos esta idea, vean cómo se le pueden dar vueltas un sustantivo con un adjetivo. Lo sustantivo es el antropos, el aner, el hombre. Esto es sustantivo. Pero este sustantivo está pintado con un adjetivo que es esencial. No un hombre cualquiera. Un hombre nuevo. Luego, un hombre que recula y que en la medida en que va por la vida, vean la línea de la historia. Un hombre que en la medida que va por la vida, retrocede, no es nobus, es palaios, aner, que es lo opuesto. El viejo hombre, paleo hombre. Es decir, que si el año 49, estos de aquí hubiesen dicho, hemos de ser fieles a Moisés y los gamberretes que busquen otra puerta, hubiesen sido hombres viejos, no cristianos. Fue su cristianismo, eran judíos, pero eran tan cristianos que su cristianismo les hizo entrever el futuro que no veían, abriendo la puerta a los griegos. Ven cómo es un hombre nuevo y dijeron, los griegos son una revolución, es una novedad total. Y le abrieron la puerta. Y en cambio aquellos decían, no, no, hay que ser fieles al judaísmo. Entonces, estos se instalaban en la vejez. Estos no hubiesen sido cristianos, pero como eran cristianos, aunque venían de la vejez, del viejo testamento, inauguraron el nuevo. Cada vez que cierras una puerta a lo nuevo, estás cerrando una puerta al cristiano, porque el cristiano es un hombre nuevo. Además es dinámico, porque nuevo podría significar, hasta aquí, desde lo que he dicho hasta ahora, podría significar nuevo que esto se da también, por ejemplo, en un momento dado, en el bautismo, en la confirmación. ¿Cómo se hace un hombre nuevo? Bueno, pues tú coges un hombre viejo y lo bautizas y queda hombre nuevo. No, cuidado. Ni menos tampoco, tú coges un hombre nuevo como un niño, lo bautizas y queda nuevo ya para siempre. No es esto. No es esto. El bautismo es un compromiso con la novedad. Es decir, ¿qué hombre nuevo significa un hombre comprometido con lo nuevo? Un hombre comprometido con lo nuevo. Creo que cité una vez, y lo quiero recordar porque impresiona, los mayores recordarán que hace 30 años, por lo menos, que Van der Merch, el gran culturalista holandés, publicó una historia de Occidente que causó sensación, ahora ya está superada. Y Van der Merch, en el gran volumen de la historia de Occidente, puso en la portada una inscripción con mote y una especie de sello que puede ser del siglo VII, él cree que es muy viejo, y posiblemente lo es, tiempos merovíngicos, donde hay un burrito, un burro con un hombre encima, vestido de monque, que es San Agustín. Es un sello de San Agustín. Bueno, pues la portada del Atlas de la Cultura de Occidente, de Van der Merch, la portada, en la tapadera, es este sello, este ruedo, en el cual está San Agustín, montado en un burro, y va desde Cartago a Milán, por lo tanto, del sur al norte, a la conversión, porque Milán, como saben, se convirtió en el año 386, hace dos años se cumplió el centenario de la conversión de San Agustín. Bueno, San Agustín viaja, por lo tanto, desde el paganismo, era pagano, al cristianismo sin saberlo, porque en Milán encontró a San Ambrosio, con buen hombre topó, San Ambrosio, con dos palabras, le desmontó el tinglado y lo convirtió. Bueno, pero Van der Merch le interesa lo siguiente. San Agustín en un burro viaja, viaja, hombre itinerante, desde su Cartago nativa hasta Milán. Milán, ya hay una inscripción medieval que dice, este es el hombre de Occidente, San Agustín y nosotros, el hombre de Occidente es este, fíjense que bien, este es el hombre de Occidente, camina siempre, muchas veces no a lo mejor, pero siempre a lo nuevo, cristiano. La cosa es caminar, a veces tu caminar no te lleva a lo mejor, a veces topas mal, ¿no? No es pecado esto. La grandeza de Occidente, representada en San Agustín en este sello, es, el hombre occidental viaja siempre, eso es fundamental, iglesia itinerante, a lomos de un burro es igual, viaja siempre. No siempre a lo mejor, a veces da en lo malo, pero siempre a lo nuevo. Qué bien, este es un cristiano, es un cristiano. El cristiano viaja siempre, a veces topa con lo malo, pero lo cierto es que viaja hacia lo nuevo, siempre hacia lo nuevo, este es el cristiano. O sea que San Agustín en el cielo puede alegrarse, ¿verdad?, de haber inspirado un sello de esta categoría, ya que era uno que en el epitafio le pusieran, este anduvo siempre, muchas veces topó por ahí un naufrago mil veces, pero buscaba lo nuevo, es un cristiano. El hombre nuevo, no está hecho, no es que llega un hombre y bautizándolo lo hacemos nuevo, el bautizo nos obliga, nos compromete con la novedad. Un bautizado es el que ha dicho, a partir de hoy, camino siempre hacia lo nuevo. Un bautizado es el que ha dicho, Gracias.